¿Has visto a los nuevos más moros en el edificio? ¡Ay, que si los he visto! Ya les he dicho mil veces que con eso aquí no entran y punto. Si estás dispuesta a quitarte el pañuelo puedes empezar esta misma semana, ¿de acuerdo? Si vienen a nuestro país, pues que se adapten a nuestra cultura y hablen en español. Yo soy Fátima. Fátima. Veintitrés años. La chica musulmana. La chica del velo. Obligada desde pequeña. Barroquí. Problemática. No entiende mucho español. Sus padres la casarán pronto. Será ama de casa. O limpiadora. Inculta. Sometida. Esta es su historia. Hay cosas que no nos gustan, discriminación, odio, racismo, todas estas cosas, ¿no? Lo que os propongo es intentar mejorar algunas de las escenas que aquí están sucediendo. Concediendo. Hola, buenos días. ¿Me podéis encontrar por ti? Tenemos para recepcionista y para limpieza. Dos. Vale. Hoy venían dos chicas, será y media y son pasadas, así que creo que será una de ellas. Vale, ¿quién es la primera? La primera es Fátima, recepcionista. Sí. ¿Sales a por ella? Voy yo. Gracias. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Viene para el puesto de limpiadora? No, para el de recepcionista. Ah, vale. Perdone, no pensé que fuera usted. Pues pase. Hola, buenas. ¿Fátima? Sí, soy yo. Soy la doctora Miranda. Él es Juan David, de Recursos Humanos, que haga la entrevista. Bueno, tome asiento, por favor. Gracias. Vale, Fátima. ¿Entiende bien el castellano? Claro. Hablo castellano desde que tengo uso de razón. Ya, pero... ¿Usted es de aquí? Sí, de aquí toda la vida. Pero... ¿Dónde ha nacido? En Valladolid, en el antiguo Arrio Ortega. Ya, pero... ¿Cómo va a ser de aquí si... Si se le ve que es de fuera? Yo he nacido de aquí. Aunque mis padres ya han nacido en Marruecos, yo he nacido de aquí. Por tanto, soy de aquí. Ya, ya. ¿Y... ¿Y dónde vive? ¿En La Rondilla? No, en Cobareza. Lo pone. Ya. Pues... No me lo esperaba. Perdona, no sé qué viene todo esto. ¿Podemos empezar ya la entrevista? Sí, sí, claro. Comencemos. Por favor, Fandavilla. Es que no me esperaba que fuera a venir así, con eso. ¿Con qué? ¿Con el velo? Sí, es que como no ha puesto la foto en el currículum, pues no me lo esperaba. No entiendo cómo una chica tan joven y con estudios como ella puede llevar eso en la cabeza. Y más en los tiempos en los que estamos. Es una decisión propia. De todos modos, no sé qué tiene que ver eso con el currículum, ¿eh? Sí, venga, currículum. Comenzamos por el currículum, ¿vale? Tienes bachillerato y un grado superior en administración, ¿vale? ¿A qué te dedicas ahora? Estoy estudiando otro grado superior de transporte y logística. Ah, transporte y logística. Vale. Pensé que no podían conducir. ¿Tu marido te deja? Mira, no estoy casada. De todos modos, me gustaría dar aspectos laborales y de la entrevista, no personales, ¿eh? Me estoy sintiendo un poquito incómoda. Sí, a ver, mira, la formación y la experiencia la tiene. Y, mira, tiene cuatro idiomas. Por esa parte muy bien, ¿no? Sí. Sí, pero, eh, si la contratamos, tendría que venir sin eso. ¿Qué tiene que ver con el puesto de trabajo? Mira, te voy a ser sincero. No es por mí, es por los clientes. Tienes que entender que esto es un puesto de cara al público. Y la gente se sentiría incómoda si contratamos a alguien que lleva eso en la cabeza. Y no podemos permitirnos perder clientes. Claro, cómo no. De cara al público, una chica con menos nos sirve, ¿no? Esto es estimulación, les vas a alterar. No, Fátima, un momento, un momento. A ver, vamos a facilitarnos, ¿no? Lo que Juan David está intentando es tener en cuenta ciertos aspectos para el puesto de trabajo de recepcionista, ¿no? Pero yo estoy segura de que eres muy buena trabajadora, así que si podemos seguir con la entrevista. Como mucho, le podemos ofrecer el puesto de limpiadora, que no es de cara al público. Bueno, así usted tendría un empleo y todos contentos. No vengo para puesto de limpieza, perdono. Mira, entiéndeme, no es nada personal. Tona, piénsatelo y nos llamas. Si estás dispuesta a quitarte el pañuelo, puedes empezar esta misma semana, ¿de acuerdo? Buenos días, Ángel Hijo. Margarita, hija, ¿qué tal? Pues muy bien, del mercado. Le compré unos pimienticos que voy a hacer un pisto. Para mi Antonio. Ah, ¿cómo está? Que hace mucho que no le veo. Uy, pues muy cansado, trabajándote el día. A ver, yo en casa, haciendo las labores, se le... Me trabajo. Ya sabes. ¿Tú qué tal? Bien. Oye, ¿has visto a los nuevos? Más moros en el edificio. Ay, que si los he visto, dicen. Si me han tocado al lado. Los tengo todo el día, traca, traca. Me dan una guerra. ¿Qué dices? Se ponen a hablar en su idioma, dando gritos. Me tienen la cabeza loca. Bueno, y el olor es el que sube por el patio. Yo no sé qué cocinarán, hijo, pero huele... A mí me ponen negro. Si vienen a nuestro país, pues que se adapten a nuestra cultura y hablen en español. Además, te digo una cosa. Esas llevan el pañuelo por obligación. Que luego dicen de nosotros que somos unos machistas. Pero ellas viven sometidas al marido. Claro. Yo con mi Antonio. Hola, buenos días. Oye, niña. Mira, dile a tu padre que a ver si pagáis ya las cuotas de la comunidad, que siempre os vais de rositas, ¿eh? Pero si siempre pagamos. Pues me ha dicho el presidente que se debe mucho dinero. Así que a ver si espabiláis. Que os pensáis que aquí todo es gratis porque os lleváis todas las ayudas. Pero en España las cosas se pagan. Uy, niña, Fátima, espera, hija, hija. No le hagas caso al Ángel, que es un cascarrabias. Tiene muy mala uva cuando se enfada. Pero ven aquí, que te quería yo a ti preguntar, ¿eh? Una cosita. Pero no te sientes mal, hija, que te lo digo por tu bien, ¿eh? Yo que te veo bajar por las escaleras con lo guapa y joven que tú eres. ¿Cómo vas tan tapadita, hija? ¿No has pensado en quitarte esto? ¿Eh? Que te obliga a la religión esa tuya. El país de donde vienes te obligan. ¿Eh? Le obliga. Pero Margarita, ¿dónde vengo? Si me llevas viendo toda tu vida aquí. Si soy de aquí. Igualmente nadie nos obliga a hacer nada. Que estamos en el siglo XXI. Ya, bueno, pero el velo este te tapa el pelo y con el pelo tan bonito que tú tenías antes, ¿no? El velo cubre pelo y no, Margarita, no hay veas. Ya, pero digo yo, tú ahora que estás aquí en España, aprovecha, ¿viste cómo te dé la cara porque tu vestido, ¿eh? Que se te gana cara con esa cara tan maldita que tienes. Se ha hecho el novio, se ha hecho el novio y le obliga a poner. Pues seguro. Tú quítate el velo, hija. ¡Me dejálo! ¡Me dejálo! Yo voy a preguntar, ¿qué es lo que queréis cambiar de esta escena? Voy a poner la mano en la cabeza de los personajes, ¿vale? Para que veáis qué están pensando en este momento. Creo que esta entrevista no va a ir nada bien. He oído hablar de Juan David, que viene de Madrid y me parece que es un personaje un poquito racista. Otra vez, otra entrevista que empieza muy bien. Me está ignorando, no me da la mano, que es limpiadora, que conste, que mi madre es limpiadora, pero jovar, que tengo estudios. Madre mía, que bien empezamos. Madre mía, llevo tarde a trabajar y necesito el café de por la mañana. La verdad es que me he visto esta chica y mira, si quiere hacerse notar, es horrible. Ah, bueno. No puedo ser una carmelita descansa. Desde el principio la chica habla perfectamente y simplemente con el primer diálogo te das cuenta de que ella habla perfectamente, no le tiene que volver a preguntar si habla el castellano o no. Mira, sí, te había visto, pero es que vengo con prisa, que llevo también a trabajar y... ¿Has caído ya? No, no te preocupes, tienes que ir para trabajar. No. Bueno, José, que nos pongan los escases a la vez, ¿no? Tú vendrás de Madrid y serás muy jefe de recursos humanos, pero esta es mi clínica. Llevo 10 años trabajando y los clientes son míos. Si yo me voy, creo que esto no tiene muy buen final. ¿No es el día? Bueno, no, no. Es que me trae la curiosidad si me ponen algo de lo que comento, y yo quiero saber. Y yo no voy a jalar. Que traes de penazas o esa cosa y comas todo lo que tú quieras. ¡Ay, mira, Ángel! La chica musulmana. La del rey. Extranjera. Problemática. Sometida. Yo soy Fátima, tengo 23 años y soy de Valladolid. He nacido aquí y llevo toda mi vida aquí. Me gusta la natación, la Fórmula 1 y el maquillaje. Siempre he sido una chica muy estudiosa y muy trabajadora. Desde el día que me puse el hijab, todo cambió. La gente empezó a mirarme raro. Pasé de ser Fátima a esa chica musulmana. Cometré su discriminación por lo que llevaba puesto. Mi religión no es solo mi vestimenta por lo que llevo puesto, sino el interior. Yo también soy una persona, como cualquiera de todos vosotros. Esta es mi verdadera historia y esta soy yo. Gracias. 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 Gracias.